Quieren demostrar que son buenos imitadores. Ahora veremos si eso es realmente cierto. Aquí comienza Yo Soy. Sobre su lado derecho, hacia atrás hay una marca, hay un triángulo marcado con cinta. No, es otra marca. Ahí, es... ¡Bien! Y el alma se me agiganta Cada vez que yo pienso Creo que estoy un poco extrañado porque la pista que traje en la computadora dicen no leen. ¿Pero en qué le ha traído? ¿En acetato? ¿En qué lo ha traído? ¿Y hace cuánto tiempo estás acá en Lima, en Perú? Tengo tres meses. ¿No conoces nada? Algunas partes. ¿Como cuáles? Como tu casa... No, mentira. La sexta vez. ¿Y qué le dicen sus amigos, sus colegas, su familia? Me dicen, Jojolete, te votaron. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, Tim? Cuéntanos un poquito de ti. No hay mucho que contar, pero... ¡Listo, gracias! La gente no nos cree que la tele nos sube unos 8, 9 hasta 10 kilos. No, yo diría 15. Me atrevería a decir unos 15. Sí, tienes razón. Mayumi te presentó a Adolfo, Adolfo Mayumi. Hola, Adolfo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Adolfo? No me fastidies. No me fastidies. Está guapo. Él manejaba, iba a más de 100. Prendió las luces para leer mientras manejaba. Había un letrero. ¿De desviación? Era, era, eh, eh, eh. Quiero una hamburguesa. Esa, esa. Yo soy. Adelante, por favor, caballero, bienvenido. Qué bien caracterizado está usted. ¿Qué tal? Gracias por haber producido su vestuario, haber venido preparado a la audición como tiene que ser. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Eduardo. Qué elegante. José Eduardo. ¿De dónde viene José Eduardo? Yo vengo de la ciudad de Piura. Estoy representando justamente a la ciudad de Piura. Soy de acá de Lima, pero ahora estoy viviendo por allá, por Piura. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Viniste solamente para el casting? Sí. Justamente he llegado ayer. Vine para el casting con producción. Y ahora, ahora con ustedes. Muy bien. ¿Usted canta profesionalmente? Hace dos años comencé con esto de imitación. Comencé imitando a este gran cantante. Desde ahí no he dejado de imitarlo. Ya voy dos años perfeccionando esta imitación. Y sí me he presentado en varios lugares. Lo que pasa es que mis dos hermanos mayores ya han participado ya en Yo Soy. ¿Han participado en Yo Soy tus hermanos? Sí, mis dos hermanos mayores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El primero participó en el 2015, Jean-Pierre Pinedo, que fue Ricardo Arjona, de Yo Soy. La mejor referencia. Y esta última temporada que ganó el Pájaro Gómez, mi hermano fue Roberto Carlos. ¡Ah! Ahí está la cara. Ahí está. Se parece. Pero te pareces más al segundo. Más al segundo. ¿No? Muy bien. ¿Y ellos qué recomendaciones te han dado? ¿Ellos saben que estás aquí? Sí. Ellos ya saben. Justamente me han apoyado mucho para venir al casting. Yo no pensaba venir este año, sino después. Pero ya van muchos amigos que ya me han dicho que tengo que presentarme, que me presente, que me presente Yo Soy. Uno de ellos es el maestro Tony Khan. Claro. Señor Hugo Apasa. ¿Ellos se han escuchado? ¿Ya participantes del programa? Sí, ya he compartido escenario con grandes cantantes como Carlitos Burga. He podido hacer dúos con él y me ha dado unas clases también de justamente la imitación. ¡Qué bueno! Muy bien. Ya me muero por escucharte. Yo también. Dino fuerte quién eres y canta. Yo Soy José José. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescuna del amor. El respeto por los dos. Dino fuerte quién eres y canta. Y no te lo haré. Te vas a quitar la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero. Que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perder. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. ¡José Eduardo! ¡José Eduardo! Nos hemos quedado sorprendidos todos. Tienes una voz maravillosa. Muchas gracias. Le comentaba Ricardo. Limpia, potente, clara, nítida. Te felicito. Cantas lindo. Siempre de cuando vienen los participantes a imitar a José José. Siempre Ricardo. Y bueno, nosotros recalcamos que si vienen a imitar a este personaje que también ha sido el trabajo de Carlos Burga. Sí, lo sé. Es un tremendo maestro y a quien agradezco mucho. Que te ha dado algunas pautas. Nos comentas. Sí, me ha dado unas clases. Incluso he logrado compartir el escenario, como les comento. Hace poco, la última vez que compartí el escenario con él fue en la serenata de Piura. Frente a un montón de gente. A muchas personas. Sí. Y yo creo que tú podrías hacer su competencia tranquilamente. La verdad que lo has hecho muy bien. Yo voy a decir que sí. José Eduardo, como dice Mari Carmen, tenemos mucha resistencia a dejar pasar a imitadores nuevos de artistas que sentimos que ya hay una imitación casi definitiva en la historia del programa. Y lo cual nos genera un problema porque cuando hay, por ejemplo, un buen Osuna, súbitamente la siguiente temporada, hay 60 chicos queriendo hacer Osuna. Lo mismo ha ocurrido siempre con José José. Y no los dejamos pasar porque yo siempre pido que traigan a la mesa, que traigan al escenario algo nuevo. Que sea tan buena la imitación o cercana a la del ganador y que traigan algún elemento nuevo. ¿Tú cumples todas esas condiciones? Muchas gracias. Yo voy a decir que sí, definitivamente. Muy bien. Podemos tener un José José mucho más joven, otra etapa de su vida. Exacto, exacto. Y lo haces muy bien, te felicito. Muchas gracias. Muy bien, sí. Bienvenido a la siguiente etapa de Yo Soy. Muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Carlos. Suerte, José Carlos. Qué tal chivolo, ¿ah? Eduardo. ¿Por qué tú no le dices otros nombres tú, ah? Porque así me gusta cambiar. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre tímido? Cuéntanos un poquito de ti. No hay mucho que contar, pero... Listo, gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenido, caballero. Colóquese ahí en la marca. La respuesta es no. Muchas gracias. Es una fresa con leche condensada. Está así porque le dije que me quería tomar una selfie con él. Ah, y así se pone. Ricardo nunca se toma fotos. Nunca, nunca, nunca. Sí, sí se toma fotos. Ricardo, ¿no podemos tomar una foto? No. Y así. Y conmigo. Y no tiene ningún reparo en decir que no. Sí. No le da pena. No se va a su cama con ese remordimiento. Nada. En absoluto. No tengo ningún remordimiento por haberle dicho que no a ningún participante de Yo Soy. Pero era una selfie con un fan tuyo. ¡Ah! ¿Qué te pedís? ¡Qué digas! Yo no... Esto no es un concurso de fans, es un concurso de imitadores. Vamos a escucharlo cantar primero y vamos a ver de qué va la mano. ¿Cómo se llama usted? Estás condicionando. O sea, Ricardo, si lo hace bien, sí te toma la selfie. Claro. Eso dijo. Claro. Lo he dicho, lógicamente. Lo voy bien. Se entiende. Vamos a escucharte primero. Ergo, me voy a tomar una foto. No, vamos a escucharlo y ahí vamos a evaluar su pedido. Pasará por el departamento, ¿no? De respectivo. No, eso lo dijo. No aflojes. Ricardo, no aflojes, pues. ¡Oye! ¿Cómo que va a ser? Te habla bien. Carlos. ¿Qué no es tu nombre, por favor? Gerald. Gerald. Qué bonito nombre. Qué lindo color de piel, qué lindo de un rulito. Qué guapo eres. Coqueta, coqueta. ¡Cállate! Katia, yo quiero hacerte una consulta porque nosotros somos muy amigas y todo, pero todo el mío todavía no puedo descifrar cuáles son tus gustos. Justo eso quería decir. No das un segundo, Gerald, por favor, porque quiero comunicarle al público que este año voy a cambiar el maíz. ¿Este año me caso? ¿Sí o sí? ¡Palmas, pueblo! El único que aplaudo es... No ha habido coros, no ha habido coros. Miren, hasta el doctor Angulo se quedó flaquito. De la sorpresa. El doctor Angulo le está pasando mal, ¿no? ¿En qué estará? ¿En qué estará el doctor Angulo? Gerald, dinos por favor quién eres y cántanos. Yo soy Willy Rodríguez de Cultura Profética. ¡No! ¡No! Música Música Gerard, a mí sí me ha gustado. Le falta ahí un poco más de feeling. Sí, me imagino. Pero escúchame, en caso que llegaras a una final, ¿estás dispuesto a tener ese look? Estaba viendo, estaba buscando. Obviamente si no pasaba, no. Claro. Pero estoy viendo cómo hacer látex para ponérmelo. No, látex no. ¿Vas a hacer látex toda la vida? No, pues yo mismo hacía mi látex. Sé cómo hacer. Eso tendría que convencernos si es que pasaras. ¿Cómo sí tú sabes hacer tu látex? Con látex líquido. Ya, pero ¿de dónde has aprendido la habilidad? Tutoriales de YouTube. Ah, no, o sea, no tienes una especialización en maquillaje, efectos especiales, caracterización, nada. Te metiste a YouTube, has visto un video y crees que así puedes hacer tu látex. No, pero sé hacer heridas falsas y todo eso. ¿Y para qué necesitas hacer heridas falsas? Eh, para Halloween. Cuando le digas que no, se hará su herida y diré, au. Ricardo, mejor no sigas proyectando. Todo es muy extraño. Yo voy a decir que sí. Bueno. Yo creo que debería venir la gente de maquillaje y deberían raparlo. Claro que sí. Para que la gente sepa, el vocalista de Cultura Profética es una especie de guerrero Shaolin. Que lo rape que se tome foto con Ricardo. Es rapado, es rapado, con un moñito aquí atrás. Y así podré tomarme una selfie con Ricardo. Par de pelados, par de pelados. Si te rapas, te tomas el selfie. Y todo el mundo decide por mí aquí, ¿no? Él no quiere, no lo obligues. Gerard. Bueno, estaba ensayando afuera y sí me salía, solamente que los nervios como que... Y el aire acondicionado también, que... Ay, por favor. Bueno, el programa es con aire acondicionado. ¿Puedo cantar uno más, por favor? No, yo he dicho que sí, tranquilo. Yo te digo una cosa, por las inflexiones que has tenido, o sea, engañas que puede ser el artista, pero en el timbre... ¿Puedo hacer uno más, por favor? Una nada más. Decidamos, señores. Uno más, pero rapado, si no, no. No, pero tampoco lo vas a rapar, le vas a decir que no, pues, Carlos, no seas malo tampoco. Ese era el plan, Katia. Ah, su crueldad es infinita. No, porque lo quiere pelado. Peladito lo quiere, peladito. Bueno, no han escuchado lo que ha dicho nuestro... Mejor, no se te ocurra repetirlo. No te preocupes, lo van a subtitular, ahí está Sebastián anotando y van a poner un globito ahí. Por favor. Bueno, sí, pues, a las finales... Tienen boom ahí. A las finales, yo te quiero, pero te quiero pelado. ¡Hasta baño! Lo dijo. Porque va a ser importante también la interpretación, cómo te ves en el escenario. Y ahora, la verdad, yo no te veo, yo te digo que no. ¿Puedo cantar una más a capela? A capela, por favor. ¡Pero pelado! Una a capela. ¿Puedes dar tu respuesta? Ya le dije que no, salvo que me cante solo por ti y le salga bonito, ¿no? Ya, tienes un sí, uno. Gerald, yo también voy a decir que no. Pero tranquilo, falta Ricardo. ¿Puedo cantar una más a capela? ¿Puedo cantar una más a capela? Yo también voy a decir que no. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gerald, suerte. Gracias, Gerald. Bienvenido, caballero. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Armando Castro. Armando. Armando, ¿ha venido antes usted al casting? No. Es la primera vez que viene. Sí, la primera vez. ¿Quién lo animó a venir esta vez al casting de Yo Soy? Mis amigos. ¿Tus amigos? Sí, mis amigos. ¿Ellos te han escuchado cantar? Sí, me escucharon cantar. Muy bien. Y dicen que te pareces al artista que quieres imitar el día de hoy. Sí, me dicen que parezco mucho. ¿Que te pareces mucho en la voz o también físicamente? Físico. Físicamente. ¿Del 1 al 10 cuánto te pareces al artista que vas a imitar? 5 o 6. Ok, ¿y de vos? Igual, 5 o 6. Ok. ¿Has tomado clases de canto? Sí. ¿Dónde has cantado antes? Aparte de para tus amigos. Bueno, yo salí en la voz Kids, pero no voltearon. ¿No voltearon las sillas por ti en la voz Kids? ¿En la primera, segunda y tercera temporada? En la segunda temporada. En la segunda temporada. Muy bien. ¿Y qué te dijo la gente cuando te vio en la voz Kids y los entrenadores no voltearon por ti? Me dijo que, me dijeron que aún siga con la música, que nunca me rinda y que la vida aún sigue. Y las puertas se abren. Muy bien. Y por eso estás aquí en Yo Soy. Pero eres muy jovencito. Sí. ¿Qué edad tienes? 17. Oh, imagínate. Tienes todo un camino por delante. Te escuchamos. Dinos quién eres y cántanos. Yo Soy. Abraham Mateo. Hey, girl, no me sigas explicando. Ya no, con tus cuentos tan baratos, déjalo. Tus lágrimas son un golpe de teatro. Ya ves, me perdiste para siempre. Para ti quizá no fue suficiente, apártate. Que yo no soy ni ser un segundo plato. Te di mi alma y mi cispe pedazo. Pedazo, oh, 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 baby, me, me, lo que hay. Hey, girl, todo terminó. Es el lo que se tú crees. Esto es contra de tres. No, no. A ver, a mí me ha parecido que cantas bastante bien. Gracias. Creo que físicamente te pareces efectivamente bastante a Abraham Mateo. Y yo voy a decir que sí. Bienvenido. Gracias. Yo también voy a decir que sí. Gracias. Y yo recomendaría que pongan ahí tu foto al costado. Es igualito, ¿ah? ¡Guau! Es igualito. Eres idéntico. Deberían poner ahí tu foto en pantalla. Gracias. Eres idéntico. Idéntico. Una cosa, pero que la pinta. Abraham Mateo. Gracias. Muy bien. Bienvenido a la siguiente etapa de Dios hoy. Gracias. Si yo supiera que canta. Creo que está un poco extrañado porque la pista que traje en la computadora dice no leen. Pero ¿en qué le ha traído? ¿en acetato? ¿en qué lo ha traído Maestro? Él manejaba, iba más de 100. Prendió las luces para leer mientras manejaba. Había un letrero. De desviación. Mayumi te presentó a Adolfo. Adolfo Mayumi. Hola, Adolfo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Adolfo? No me fastidie, ¿eh? No me fastidie. No me fastidie. No me fastidie. Está guapo. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jimmy Roald Falcon y Vázquez. Jimmy Roald Falcon y Vázquez. Jimmy. Perdón, Jimmy, que tengo acá mucha agulla. ¿Y a qué te dedicas? Soy terapista. ¿Terapista? Justo tengo una contra. Que dura. Pero no sabemos qué tipo de terapia hace. Terapia física, rehabilitación. Ah, muy bien. Ah, no te creo. Y cuéntanos, ¿cuáles son los casos más frecuentes? ¿De qué sufre la gente? Bueno, yo trabajo con turistas y mayormente ellos vienen a hacer deporte extremo aquí al Perú. Ajá. Y sufren injures. ¿Sufren qué? Lesiones. Lo dijiste en inglés, ¿no? Of course. Estoy estudiando en inglés. Sí, lo que pasa es que para turistas, entonces me imagino que muchos extranjeros deben ir a tu consultorio, al lugar donde trabajas. Sí, y bueno, me puse a estudiar inglés para tratar de comprenderlos y dar un buen servicio. Jimmy, ¿y ese porte que tienes es porque es algo charro? Te veo que estás bien firme ahí. Vas a imitar a un mexicano. ¿Dónde lo aprendiste, ese porte así bien, tipo militar? Bueno, yo soy ex policía, yo trabajé 20 años en la magnífica institución, la Policía Nacional Perú. Ah, 20 años. Sí, soy retirado, el Estado me da una pensión y trato de seguir progresando, voy a visitar a mi familia que vive en Texas, es por eso también que estoy estudiando inglés. Ay, qué lindo, Jimmy, me encanta tu historia. ¿Vas a querer sacar cita para...? Sí, yo un tip, si me puedes dar, porque normalmente yo los fines de semana... ¿Haces deporte-aventura? Sí, obvio. Tengo los brazos marcaditos como Madonna. Pero en Barranco no se hace deporte-aventura, a las 5 de la mañana. ¡Otro tipo de deporte! Yo nado a las 5 de la mañana y después escalo montañas, entonces siempre se me contractura esta parte de acá del trapecio. Te he visto escalando paredes de discotecas. ¿Qué tip me podrías dar, por favor? Diste que te han visto pegada al techo en una discoteca. Bueno, para empezar, felicitar a la señorita porque usted está fit, está... ¡Ah! Muy bien. Gracias. Y eso que no me hagas... Claro, y es porque tú la estás viendo ahorita en vivo y en directo, porque la gente no nos cree que la tele nos sube unos 8, 9, hasta 10 kilos. No, yo diría 15, me atrevería a decir unos 15. Sí, tienes razón. Y la gente piensa, cuando nos ven, y siempre pasa que salimos así, pero... La quita... Yo solamente... Corre la voz, corre, cuéntale a todos, cuéntale a todos. ¿Son las Kardashian? No, somos Katia y Carmen, así decimos. Kendall Jenner. Para terminar el tip, yo soy budista. ¿Eres qué? Yo soy budista. Y es todo un complejo, hay que hacer meditación, buena nutrición y deporte progresivo de acuerdo a la edad que usted tiene. Para movilizar la energía, ¿qué edad que haces? 30 ahí. Meditación. 30 ahí, ajá. 30 ahí. ¿Qué deporte recomiendas? Yo creo que deberías empezar haciendo meditación. ¿A quién le hagas? ¿A mí o a mí? A usted, señorita. ¿Tiene que corregir su vida? ¿A quién le hagas la loca? Tienes que meditar. Tienes que meditar y corregir tu vida. Cuéntanos, por favor, el poder de la meditación. ¿Qué nos traería eso? El poder de la meditación, como usted lo dice, es un gran poder que todos los seres humanos deberíamos usarlos porque es una medicina interna. Si bien es cierto, mucha gente va a la iglesia, nosotros los budistas tenemos nuestra propia iglesia que está dentro de nosotros. Cerramos los ojos y buscamos ese espacio. ¿Y hay una postura porque te di que estabas haciendo...? Sí, la posición de loto, que es la clásica que nos enseñó nuestro maestro Chagyamuni. ¿Chagyamuni? Sí, claro. Pones los pies ahí cruzados hasta donde puedas, juntas los dedos y cierras los ojos. Y tratas de parar el pensamiento. Siempre el cerebro está produciendo muchas ideas y el objetivo es no pensar. ¿Y llega un momento en que tu mente esté en blanco? Porque creo que eso es posible, ¿no? Es posible con la práctica. E incluso aún más uno puede reconocer vidas anteriores, que es lo más precioso de la meditación. Oye, me encanta. ¿Y qué otra cosa más? No sé. ¿Qué otra cosa más hace? La gente te busca, digamos, para hacer meditación. Bueno, mi líder es el Dalai Lama. Mi budismo es el tibetano. Hay muchas clases de budismo. ¿Cuál es el que ha prácticas? El budismo tibetano. Eso es lo que acaba de decir. Estoy sorprendida. Hay muchas clases de budismo, como él ha dicho. Sí, sí. De budismo, perdón. Muy bien, Jimmy. ¿Vas a sacar cita? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cómo te buscan? Ahí tiene usted mi teléfono. ¿Yo? ¿Yo? Sí, en la ficha puse mi teléfono. Para todos ustedes, incluso el personal de servicio también. Pero dilo así, para que todo el mundo sepa, que no solamente quede en el papel. No, tu teléfono no, pero de repente te pueden ubicar en Facebook. Sí, tengo mi Facebook, Jimmy Falcone, arroba.com.p. ¡Wow! Muy bien. Nos ha dado tranquilidad. Pasa que sabes que tienes que meditar. Porque la ves un poco acelerada, seguro, le digo consejas. No, al contrario, la veo muy bien. ¿Eh? Gracias, gracias, Jimmy. ¡Gracias, Jimmy! ¿Verdad? Y tú necesitas vida también. Me has dado una paz, y con esta paz que ha entrado en mí, te voy a decir... Dino, ¿quién eres? ¿Dino? ¿Quién es Dino? El perro lo pica piedra, ¿eh? Sí. Se está comiendo en la ceja. Dinos quién... Silencio, por favor, que quiero... Dinos quién eres y canta. Yo soy Javier Solís. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar. Y entonces, morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Jimmy, voy a irme a un retiro de meditación, 14 años, para recuperarme de la audición. Sí, muy desafinado. No es Javier Solís, voy a decir que no. Y ahora voy a meditar, para calmarme. Jimmy, no es Javier Solís. Gracias. Con mucha paz se retiró. Ahora va a romper una silla. Gracias, Jimmy. Suerte, Jimmy. Qué lindo. No, pero en serio, qué importante el poder de la meditación. De verdad que sí, fuera de bromas. Quiero meditar para no comer nunca más. ¿Sabes qué, Ricardo? Sí. En tu disfruta me parece un juego escolar, primario. Quiero algo más de mi nivel. ¿Te parece si jugamos a trivia? Estimulación temprana. Trivia, me encanta. ¿De verdad? Sí, por favor, explícanos. Bueno, tenemos un software computarizado de alta generación que genera preguntas y nosotros escuchamos las preguntas y tenemos que escribirlas en estas pizarras de triple A y de Sol 50. Buenazo. Suelta la pregunta. Nos van a soplar, ¿eh? Va a aparecer ahí para que ustedes en su casa la puedan leer y la contestan. Nos mandan las respuestas a arroba ricardomoran. ¿Cuál es la...? Disculpe, señor. ¿Hay alternativas? No, no hay alternativas. Gracias, basura. Va, primera pregunta. A ver, va. Fecha completa de la Procultación de la Independencia del Perú. Ya, listo. Ya está. Ya, a ver. Tres, dos, uno. ¿Qué tienes tú? 28 de julio, 1821. 28 de julio, 1821. Tú acabas de anotar el 21. ¿Qué cosa? Sí, se habías puesto unos puntitos ahí para rellenar. Claro, pues, para poner el dos y el uno. Que te has copiado. ¡Ganamos! ¡Yé! Vamos a hacer todos un puntaje, por favor. Uno, uno, uno. Ahí está. Ah, y aparecieron unos puntajes. Muy bien. Qué moderno. Oigan, no sé por qué tengo la sensación de que a mí me está haciendo trampa acá. No, no. Seguida la nota. Un ratito, estamos discutiendo. Han pasado por el polígrafo, ¿no? Obvio. ¿Qué haces? No quiero que mires, no te copies. Sí, no te copies, ¿ah? Ah, yo estoy escribiendo así, me están mirando. ¡Ay! Soy un baboso, soy un baboso. Yo te recomiendo algo. Que no escribes así, porque el reflejo de tu respuesta... Ahí es donde se puede, no podemos ganar. Segunda pregunta. ¡Ay, ya no te vamos a tener chistes! Símbolo químico... ¡Ay, no, papá! ¡Mesh, oro! ¡Campana! ¿Qué han hecho él? ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, ya está! Estamos en parte de dos, dos, dos. No, pues, algo más difícil, señor. No sé por qué tengo la sensación de que me están haciendo trampa. ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! Muy buenas noches, caballero, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Carloncho. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Cruz Palacios. José Cruz Palacios. ¿Cómo está José? Bueno, un poquito nervioso, pero ahí le vamos a dar. ¿Con ganas de participar? Así es, mi estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la preparación de tu personaje? Bueno, este... He estado practicando a otros personajes, pero... Porque yo mayormente, este... Canto de todo, ¿no? Siempre estás con el canto. Sí. ¿Lo haces en casa, en algún evento? O ya trabajas en eso. ¿Trabajas en la música? Bueno, este... Yo he sido dueño de grupos. De grupos criollo, tropical y orquesta. Ah, qué güey. Sí, sino que ahora que... Entonces ya sabes perfectamente cómo es esto del canto y de la música. Así es, señorita Mari Carmen. Muy bien, José Cruz. ¿Ya? ¿La escuchamos? Dinos fuerte quién eres y cántanos. Yo soy César Ishikawa. Esta es la historia de un muchacho que perdió a esa amada y ruega al Señor se lo lleve para juntarse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Me he traído al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Y vamos los dos a la nochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de cien. Perdí las luces para leer, avión letrero de desviación. Ahora. El cual pasamos sin pregaución. José de mi corazón, no siento y no escucho la imitación. Yo voy a decir. Muchas gracias, señorita. Don José, yo quiero agradecerle el esfuerzo de haber venido a la audición. Nos ha encantado escucharlo, pero tengo que coincidir con Mari Carmen que es una canción muy conocida. El timbre de César Ishikawa es muy reconocible y es diferente del suyo. También por eso yo voy a decirle que no, pero le agradezco muchísimo que haya venido. Muchas gracias, señor Ricardo Morán. Gracias, José. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, suerte. Gracias, gracias. Qué clásicos de mandar sea. Es un clásico, ¿sabes? Porque se fue y porque murió. Qué triste también, ¿no? Pero también la canción misma va diciéndote lo que va a ocurrir. Él manejaba, iba más de cien, prendió las luces para leer mientras manejaba. Había un letrero. De desviación. Pero para leer el letrero prende las luces. Sí, pero... El cual miramos sin precaución. El cual pasamos sin precaución. Él sabía que no tenía... Mira, manejaba más de cien, sin precaución, prende luces para leer. Y luego pregunta por qué se fue, por qué murió. Por su favor. Invisibilidad de... Claro, le dan brevete a cualquiera. Todo reñea, todo reñea, manejaba. Hola, soy Giancarlo Soto, tengo 19 años y vengo de la provincia de Jaén. Tuve la oportunidad de participar antes en Yo Soy, justo en la temporada Yo Soy Perú 2015, intentando representar a Chiclayo. Llegué hasta la semifinal, pero ahora estoy aquí para volverlo y tenderlo. Mi más grande apoyo es mi madre. Ella hace absolutamente de todo por mí. Es mi maquillista, mi estilista, mi fotógrafa, hasta mi manager. Gracias a ella, estoy donde estoy. Yo estoy súper orgullosa de Giancarlo, porque yo sé que él tiene una espectacular voz y esta vez la va a hacer en Yo Soy. Estoy convencido de que esta es mi oportunidad. Yo Soy, Germain de la Fuente, de Los Ángeles Negros. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Giancarlo. Giancarlo. Cuéntanos un poquito de ti, Giancarlo. Me encanta la música, amo lo que hago. Gracias a este programa he podido conocer lugares bonitos, gente muy linda. He podido conocer artistas también de este programa, grandes, grandes. He podido comentar con ellos. Y nada, dedicarme a esto es lo que más me gusta. Qué bueno. Esperemos que te siga yendo súper bien y para eso necesitamos escucharte. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Germain de la Fuente, de Los Ángeles Negros. Más fuerte cuando te veo y el alma se me agiganta cada vez que en ti yo pienso. Porque a mí tan solas noches se me arruinan el lamento. Me doy cuenta que eres tú aquella a quien tanto quiero. Porque a mí... Giancarlo, me encanta tu voz, cantas muy bonito. Yo te voy a decir que sí, te pediría que estudies más al personaje para que pegues todos, todos, todas las modulaciones y todo lo que él hace. Así que nada, vamos a ver qué dicen nuestros compañeros. Tienes voz, tienes voz. Pero las inflexiones de Germain de la Fuente no necesariamente son como las estás cantando. Estudia más al personaje. Igual te voy a decir que sí porque tienes como para crecer. Ya te habíamos dicho que sí en una temporada anterior, me parece. Y yo siento que de esa temporada a esta estoy escuchando la imitación igual. Y creo que lo que necesitamos para las siguientes rondas es que mejores lo que te está indicando Mari Carmen. Si no, te va a pasar lo mismo que pasó la vez pasada, que llegaste casi hasta el final y tuvimos que decirte que no. Así que te pido por favor que revises eso. Bienvenido a la siguiente ronda. Muchas gracias. ¿Y hace cuánto tiempo estás acá en Lima, en Perú? Tengo tres meses. ¿No conoces nada? Algunas partes. ¿Como cuáles? Como tu casa. No, mentira. No, mentira. La sexta vez. ¿Y qué le dicen sus amigos, sus colegas, su familia? Me dicen, jojolete, te votaron. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Pues que ella es caserito, siempre es un gusto escucharlo. Bueno, caballero, qué bueno que hayas regresado. ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias. Recuérdenos su nombre. Luis Alberto Manchego. Señor Luis Alberto Manchego. ¿Cuántas veces ha venido al casting? Esta es la sexta. La sexta. ¿Y qué le dicen? Porque yo sé que usted tiene una carrera como cantante. ¿Qué le dicen sus amigos, sus colegas, su familia? Me dicen, jojolete, te votaron. Ay, ¿cómo? Ay, no. No, la verdad que me dicen, oye, te hubieran calificado, te hubieran pasado, lo haces igualito, pero... Algo pasa siempre que nos gusta cómo canta, pero al final algo sucede. Yo pienso que no ha llegado el momento, pero este puede ser el momento. Yo también creo que sí. Queremos escucharlo, por favor, díganos quién es y cántenos. Yo soy Javier Solís. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí de van a ser mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Luis, para mí es un placer escucharte. Y le vamos a decir a unísono, creo. Ok. Un, dos, tres, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aguanta! Más antiguo tenés de Chaplin, Percianiol. Se ven los 90. De todas esas personas, ahí nadie les está soplando. Ricardo. Sí, todos mis días están dándonos la espalda. No, pero eso es aparte de que nos están soplando. ¡Ay, me he quitado! A ver, tú crees así y yo también, ¿ya? Ya. Voy a taparlas y ya está, listo. ¡Diga, señor! ¿A qué cultura prehicaica perteneció la ciudadera de Sanchán? Un ratito. Oye, mira. Tenemos tiempo todavía, ¿no, señor? No, 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 enseñes. Tenemos tiempo, ¿no? Diez. Nueve. Te está mirando, mira. Oye, yo ya revelé. ¡Ay, qué tan rogué! ¡No! Oye, ¿qué tan rogué? Yo he puesto y yo te he puesto... Sí, sí, Mochica. ¿No es Mochica? No. ¿Cultura Chimú? ¡Mira! ¡Mira qué poseyó! Cero. ¡Chimú! No digas tan largo el mu, porque la gente se puede confundir. Una más difícil como para nuestro intelecto. A ver. A qué departamentos, en plural, hui, pertenece al Parque Nacional del Mar. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! ¡No! ¿Puede ser eso? Nueve. No, le cago. Le cago. Le cago. Cinco. Cuatro. ¿Cusco? Tres. Correcto, Riva. ¡Ah! Sí. Madre de Dios y Cusco. Cheso. Cheso no es un departamento. Creo que... Oye, qué bien, ¿ah? Y me costó, me costó. Tuve que hacer así como un flashback a mis épocas de mochilero y explorador. Oiga, maestro, tenemos que hablar. Educándote, soñar. Maestro, unos pasos más adelante en la marca blanca, por favor. Este señor es de la promoción de Coupés, de todas maneras. Yo tenía una marca blanca. Ay, muy bien. ¿Cómo está, maestro? Muy bien. Pero estoy un poco extrañado porque la pista que traje en la computadora dice, no lee. ¿Pero en qué le ha traído? ¿En acetato? ¿En qué lo ha traído, maestro? Porque de repente hay una época que ya los equipos han cambiado. Voy a tener que cantar a capela nomás porque... Me acaban de dar un datito, Carlitos. ¿Sí? ¿Nos dice su nombre, por favor? Juan Crispín. Señor Juan Crispín. Me cuentan que usted tiene ocho hijos, veintiún nietos y un bisnieto. Qué grande la familia. ¿Todos ellos lo han escuchado cantar? Ahora, último, sí. ¿Y qué le han dicho? Los ocho hijos, los veintiún nietos, el bisnieto. Me han animado para seguir, ¿no? Porque me dice que estoy bien. Porque yo he ido a karaoke varias veces y me han saludado y me han felicitado. Lo felicitan. Se ha ido ovacionado, además, ni usted paga la cuenta de ese señor. Usted cante más y le mandamos los tragos, todo gratis, porque usted, de verdad, con su presencia aquí, realce el karaoke. Es verdad, eso sí. Pero lo que usted necesita, señor, es que le regalen un televisor para que no siga teniendo hijos. No, le voy a decir que... ¿El chiste más antiguo? Yo por... Perdón, este rico. A ver, por buscar a la mujercita, a compañera de hija, se me iban los varones, los varones. Y de los ocho hijos, a ver, cuento. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Siete varones y una mujercita. ¿Y la mujercita es la última? No, 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 la cuarta. Ah, entonces ya lo otro lo hizo ya de goloso también. No, pues es que acaba de decir que él quería... Si la cuarta ya encontró la mujer, ¿para qué hace tres, cuatro más? Porque él quería... Es que no escuchas lo que acaba de decir el señor. Lo acaba de escuchar, por eso. Por buscar a la mujercita, seguí, seguí, seguí. Por buscarle a la mujercita que sea la amiguita del número cuatro. ¿Y por qué se plantó en el ocho? Entonces siga, pues, maestro. Yo buscando a compañera de mi hija, pero no había, no llegaba. Ahora mi hija se quedó sola, pero... Ahora, ¿paró porque tenía que parar o paró porque de repente ya la vitalidad cambió? Ya, ya, ya cerré la fábrica. ¿Ocho está bien? Son suficientes como la serie. Muy bien, señor Juan Crispín, ¿verdad? Así es, sí. Y me dijo, toda la suerte del mundo... Concéntrese, usted se puede llevar los 25 mil dólares que tiene Yo Soy para este concurso. Qué bueno, qué bueno. Imagínese, para que siga buscando. Díganos quién es y cántenos. Yo soy Luis Avanto Morales. Yo lo soy. Y no me compadezca. Recordemos que hemos tenido un Luis Avanto Morales en competencia anteriormente. Era muy similar. Se parecía. Se trepar por los cerros detrás de mi cabra. Adando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas. Echará los vientos la voz de mi quena. Dicen que estoy triste. ¿Qué quieres que haga? ¡Juancito! Lo dicen que usted... ¡Juancito! Me ha encantado escucharte cantar, pero no es la imitación. Así que yo voy a decir que no. Sí, nosotros hemos tenido un imitador de Luis Avanto Morales en uno de los primeros años de Yo Soy. Era bastante bueno. Hemos escuchado bastante, tanto al imitador como al original. Y si bien nos encanta escucharlo, conocer de usted, tenemos que decirle que no es la imitación. Yo también digo que no. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por venir y disfrutar de esta experiencia con nosotros. Gracias. Gracias, Juancito. Saludos a la familia. Gracias, gracias. Saludos a todos, ¿ah? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién le recomendó venir al casting? Mi hermana, mis hermanos, mi familia. ¿Tu familia te ha escuchado cantar? ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela. Entonces, ¿tu familia te escucha cantar en la casa? Sí. ¿Y alguien más te ha escuchado cantar? ¿Has cantado profesionalmente? ¿Una banda, una orquesta? No, nunca. ¿En un karaoke, en el colegio, en la universidad? ¿En algún lado más? ¿Nada? No, nunca, nunca. Ese es un tema familiar. Sí, un tema familiar. ¿Tu familia te ha puesto de acuerdo? Número uno. Muy bien. ¿Es la primera vez que vienes al casting? No, es la segunda vez, pero la primera no pasé. ¿No pasaste por El Señor de la Puerta? Exacto. El Señor de la Puerta es bien malo. Sí, es un recontra malo. Y estoy sorprendido de su maldad. Cuéntame, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Porque quería practicar, quería enfocarme más en esa cantante para poder yo cantar, caracterizarme más en su voz. ¿Cómo te concentras o te enfocas en la cantante? ¿Cómo has practicado? ¿Qué haces? ¿Escuchas? ¿Qué haces? Sí, escucho su música, escucho sus conciertos. En cada concierto que ella hace, videos, estoy ahí mirando cómo ella hace, cómo canta. ¿De qué género es la cantante? Es cumbia. Ajá. Sí, es cumbia. Ok. Y, eh... Dino Ford de Géneres y canta. Ok. Yo soy... Katy Jara, la son de miel. ¿Por qué me dejas esta herida cruel? Si tu mareja... Perdón, estoy un poco nerviosa. Ay, pero al contrario, yo te veía, Daniela, relajada, como que tranquila. Ricardo Morán me pone nerviosa. Es mi trabajo. A ver, vamos nuevamente. Ok. Yo soy Katy Jara, corazón de miel. ¿Por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me ha dejado el alma salpicada de tristeza. Regresas moriré. ¿De qué me sirve tu recuerdo? Dime que solo quiero darte solo un beso. Danielita, no es la imitación. Otra ocasión. Otro día. Gracias, Danielita. Ok, muchas gracias. No te desanimes, ¿ah? Un beso. Chao. Y después dicen que el malo soy yo. Eres malo. Lo que la gente no sabe es que yo recibo un bolo, un incentivo económico, cada vez que un participante se quiebra bajo presión. Sí sabemos. No, lo que la gente no sabe. Sí, hay que escuchar mejor. Hola. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas, hermosa? Mayumi. Mayumi, ¿de dónde vienes? De Cañete. Desde Cañete. Pero vivo en Lima. Hola, Gorloncho, mucho gusto de conocerte. Hola, preciosa. Te presento a Ricardo también. Hola. Ricardo, Mayumi, Mayumi, Ricardo. Hola, mucho gusto, Ricardo. Mucho gusto, Mayumi. Está muy guapo hoy día. Muchas gracias, Mayumi. Mayumi, te presento a Adolfo, Adolfo, Mayumi. Hola, Adolfo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Adolfo? No me fastidies. No me fastidies. ¿Está guapo también, Adolfo? Sí, también está muy guapo. Mayumi, te presento también a unas locas que están aquí atrás. Son todas ellas, las camarógrafas. Eso ha sido el alma. Lo tenía guardado, lo tenía guardado. ¿Cómo gritan? Qué maravilloso. Y, Carlos Chito, ¿cómo está Renzo? Sí, bien. Todo tranquilo. Le voy a mandar tus saludos. Renzo canta muy bonito. Qué lindo. Me enamora su voz. Canta muy lindo, Rencito Winder. Yo también he tenido la oportunidad de escucharlo. ¿Y tú cómo cantas? Por ahí, más o menos, me defiendo un poco. Vamos a ver, entonces, cómo va esa defensa. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Gloria Trevi. Todos quieren que me aleje de él. Que se lo veo y no me quiere bien. Ellos dicen que me envuelve el cerebro. Con el fin de arredacer mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me vesta, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierra los ojos y siento su aliento, mi sangre. Mayumi, está muy inestable esto. Entras y sales de la afinación. Está un poco fingido el timbre de voz. Yo voy a decir que no. Pero, ¿me puede dar una oportunidad para hacer un coro de una canción? Ya, esta era la oportunidad, Mayumi. Muchas gracias, Mayumi. Pero, no, mucha falta técnica. Si no, encantadísimo. Adolfo, ayúdame. Una canción, nada más. Prepárate y vuelve. Tranquila, prepárate y vuelve. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vienes a hacer un género urbano? A reggaetón. A reggaetón, mi hermano. ¿Estás fronteando usted? Ahí, en todas. Ah, estamos al garete, papi. Claro, pe. Muy bien. ¿Estamos hablando como puertorriqueños? Claro, pe. Ese es peruano. Yo soy peruano, pe. Eres peruanito, pe. Claro. ¿De dónde eres? Yo de Apolo, La Victoria. Urbanización Apolo, La Victoria. Mi barrio. Qué rica zona. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Juan. Juan, te voy a hacer una pregunta. Tú eres de Apolo. Tú sabes que en la canchita que salgo a la comisaría, de ahí salen los grandes peloteros. Claro. ¿Y juegas pelota o no? Poco, pero sí, sí juega ahí. ¿Tú sabes que ahí salen los fulbiteros, los bravos, bravos? Sí, sí, sí. Ahí al costado de la comisaría salen los grandes peloteros. Así que un saludo para todos los peloteros de Urbanización Apolo, para mi amigo Pelón, que ha sido bravo de bravos. Muy bien. Dinos bien fuerte quién eres y canta. Yo soy Coscuyuela. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo. Oh, oh, oh. Y no pasa nada. Tu novio es un bobo. Pero por lo menos no es afina. Él no va a hacer nada. Prrón, si lo pillo por la calle, dice. Prrón, si lo pillo por el área, dice. Prrón, si lo pillo por la disco, dice. Prrón, 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 prrón. Juan, yo voy a decir que sí. Yo también digo que sí. Y yo también digo que sí. Bienvenido a la siguiente ronda. ¡Que viva Polo! Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, Tim? Adelante, por favor. Buenas. Buenas. Ahí está la marca, por favor, en el piso. Sobre atrás. No, se pasó, se pasó. Es tres pasos más atrás. Ahí la marca en el piso, señorita. Sobre su lado derecho, hacia atrás, hay una marca. Hay un triángulo marcado con cinta. No. Es otra marca. Ahí es. ¡Bien! Disculpen. ¡Fanfarria, pica pica, globos! Ese debe ser un nuevo juego. Entran los participantes y los guiamos entre todos a que lleguen a la marca. Jesús, busca tu marca. Eso es. Entrando, busca, busca. Disculpa este momento. Lo que pasa es que teníamos una marca fosforescente, pero hubo que venderla. ¿A tu izquierda? ¿Más? ¿Un poco más a tu izquierda? Dime, ¿cuál es tu nombre? Katy. Katy. ¿De dónde vienes, Katy? De Carmen de la Legua, Callao. Un poco más. Más todavía. Más. ¿A ti está? ¿A ti está bien? Ahora sí. Gracias. Ese es mi ángulo. ¿Quién es la persona que más ha confiado en ti? La persona que te dijo, anda al casting porque yo creo que sí la vas a hacer. Mi mamá. Tu mamá. ¿Tu mamá te ha escuchado cantar siempre? Sí. Ella es la que me ha enseñado desde muy pequeña. ¿Ella también canta? Sí, ella también canta lindo. Muy bien. Y ella te va a ver ahora en este casting. Cuéntame, ¿tú cantas profesionalmente o es un hobby? Eh, por el momento es un hobby. Perfecto. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy Silvana Di Lorenzo. ¿Por qué no quieres creer que te amo? Perfecto. En mi vida no hay otro amor. Que solamente quiero el tuyo. Que solo quiero tu pasión. Si no me quieres, me lastimas. Si tienes otro amor también. Yo seguiré siendo tu amiga. Aunque me duela comprender. Yo seguiré siendo tu amiga. Yo seguiré siendo tu amiga. Yo seguiré siendo tu amiga. ¿Tenemos algo que decirte? Un, dos, tres. Sí. Muchas gracias. Bienvenida a la siguiente ronda. Bienvenida. Gracias. Gracias, Katy. ¿Por qué no puedes creer que te amo? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Caramba. Sepan usar las comas, los espacios. Ah, no. A-H-N-O. No, por favor, lo que hayan pensado. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre tímido? Rubén García Maneces. Rubén. Rubén, primera vez en un casting. La tercera vez. La tercera. ¿Las otras dos te vieron mis ojos? Sí. ¿Y siempre te recibió así? No. Entonces, algo, algo, con algo has venido que haces, me has deslumbrado. Con lentes. Rubén. Son de marco. Los lentes, dice, no creo. Rubén, ¿estás muy nervioso o no? Más o menos. Sí. ¿Te has preparado para este casting? ¿Te has preparado para este casting? Sí, poco. Practicando en mi casa. Es un hombre de pocas palabras, ¿no es cierto? Vamos a la acción. Vamos a la acción. Me gusta. Me gusta. Muy bien, Rubén. ¿Con qué... ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Suavecito? ¿Rápido? ¿Despacio? Como gustes. Te intimidó, mira, se quedó sin nada que decir. No, porque a mí me gusta decirlo suave, suave y directo. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Farruko. Mi alma. Farruko. Ahí sí, me acompaño con las palmas, a ver. Y está amaneciendo el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, papá, papá La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, papá La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Como tú vas directo a la acción Yo también voy directo a la acción No es Farruko Gracias, Rubén ¿No te vas a despedir? Sí Chao, Rubéncito Gracias Les veo para la próxima Con razón lo habían olvidado, ¿no? ¿En qué continente En qué continente Se encuentra la cordillera de Atlas ¿De qué? Atlas Como los cuadernos África ¿Saben por qué? Porque he viajado ¿A dónde? ¿Justo esa cordillera? Sí Fotos Quiero ver fotos Pásenlo Dame la mota Él va a estar perdiendo motas Tú, güey ¿Cuándo pierdes una cadena Y yo recibí una película Tita 11, Rubén Es que a uno le dijo Uno lo tienes tú en tu casa Oye, no se la mota Oye, escúchame Que hay un churro de motas ¿En serio? ¿No será mía? Una la tienes Que yo se la tiré Muy bien Dame, dame ¿Qué episodio de Star Wars Es que me llevo Uy, ahí sí no sé Mucho Cinco, ¿por qué no? Es que eres fanático Pues, te sabes Sí, a ver Pregúntanos de cumbia A ver Sí, pregunta Pregunta de cumbia ¿Qué tenemos? Pregunta, pues, a ver Sí ¿En qué año hizo la gira Nibel Huarac? ¿Cuántas formaciones Tuvo el grupo Audabella? ¿Cuántas qué? Formaciones Oh, sí, yo sé ya tantas Adelante, Ricardo Adelante Adelante Queremos que recibas A la participante O tu boca está llena ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué no puedes hablar? Hola Ricardo Hola Mari Carmen Hola Hola Katia Hola Reina Justo le toca a Ricardo Conversar contigo Y darte la bienvenida Eso es lo que estoy esperando ¡Eso! Y aquí estoy para ti ¡Qué rápido pasa! Oye Yo también me quedo sorprendente Hola Adolfo Basta Qué bonita pareces Qué bonita pareces Como una Miss Es Miss Puno ¿Qué? Sí, porque mi ficha Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Chanel Jordán Vengo de la ciudad de Puno ¿Chanel? Chanel Jordán ¡Bravo Puno! ¿Cómo saluda una Miss? Por favor, una Miss ¿Cómo saluda? Tampoco Tonta Claro, si no Tampoco tanto Tampoco tanto Me encanta Me encanta tu carácter Reina ¿Cuál es su nombre? Chanel Ya lo digo Es una broma De la anterior temporada Katia ¿A ti? Sí ¡Ah! Me la sacan ya Sáquenmela Sáquenmela del casi Mentira Reina ¿A qué estamos? ¿Se va ella o se va Katia? ¡Se va Katia! Chanel ¿Y Chanel es tu nombre verdadero O es un nombre artístico? No, mi nombre verdadero es Chanel ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuál fue esa broma? ¿Esa broma pesada que te hizo Katia el año pasado? ¿Cuál fue? Bueno, la verdad no me parece una broma en realidad Porque no le hayé sentido En serio Pregunta a ella ¿Qué te dijo? Se denció todo Me dijo Coco Así, así Solo Coco Y pues nadie le entendió Ah, por Coco Chanel Por Coco Chanel Por Coco Chanel Ah Que viniera de repente por ahí Claro No, la persona Coco Chanel La diseñadora Ah, claro Podría ser La creadora del emporio Pero nosotros no lo sabíamos Lo pronuncias como, ¿no? Como por ejemplo Chanel Claro, un lindo nombre Aparte para una linda chica ¿Por qué no? Chanel Entonces no estoy tan loca En decirte esas cosas tan bonitas No, si estás loca ¿Sería lógico asumir Que es un homenaje O que pensaron en eso tus papás? ¿No? Bueno ¿Dónde estaría lo malo? No, no hay nada de malo Solo que fue una broma como que No la entendiste Pero después te fuiste a tu casa Reflexionaste y la entendiste No, aún no Por eso ha vuelto Ah, escúchame Para sacarte la mugre Es que no sabías Quién era Coco Chanel Sabía que Coco Chanel Es un color de la vial De la marca Chanel Obviamente Ah, ok Ah, no sabía Quién era Coco Chanel Explícale quién es Coco Chanel Ya le dijo Ricardo Coco Chanel es una personalidad Muy famosa Del mundo de la moda Ah, ok Fundadora de una casa Importantísima Que crea ropa Perfume Maquillaje Claro Es una persona célebre Importante Sería bonito Llevar el nombre de esa persona Claro, claro que sí A mí me encanta mi nombre Me encanta Muy bien, Chanel Una película maravillosa Muy bien, Chanel Me la sacan entonces Sáquemela Mentira, Chanel Bienvenida nuevamente A esta casa televisiva Con muchos aplausos Que recibes De mis compañeros Del pueblo Muchas gracias Chanel, si tuvieras Que hablarnos Algo del lugar Que te vio crecer Y nacer ¿Qué nos tendrías Que decir? Uy, bueno En realidad Para mí mi ciudad Es todo ¿No? A cualquier lugar Que yo viajo Ya sea como deportista O cantando O en cualquier aspecto Es lo primero Que extraño Claro Mi familia Y mi ciudad Ahorita seguro Nos está viendo Mucha gente En el Perú Claro, de todas maneras Que no conoce Puno Y de repente Muchos extranjeros También que no conocen Puno ¿Qué les dirías Del lugar de donde eres? Bueno Que si van a Si piensan Ir a visitar La ciudad de Puno Obviamente no hay Pierde Como todas las ciudades De nuestro país Tenemos muchas cosas diversas Tenemos una de las maravillas Naturales del mundo Que es el lago Titicaca Es el lago más alto También tenemos las chulpas De Siyustani Hay bastantes lugares turísticos El Cóndor Hay un montón de cosas Las islas flotantes De los suros De Amantaní Es una cultura diferente Yo creo que cualquiera Que va a vivir Y presenciar Lo que ellos viven Es algo realmente diferente Claro Es toda una experiencia Muy bonito, exacto Qué bueno, muy bien Estoy segura de que Mucha gente que de repente Quería viajar Y no sabía cómo Ya se anima Con lo que tú le dices Muy bien, Chanel Chanel, ¿tú vives acá en Lima O vives ahí en Puno? Claro, yo vivo en Puno Estudio allá Y solo vine por el casting ahora Ajá Muy bien, Chanel ¿Cuáles son los requisitos Para ser una Miss? Hay que apuntar Ya Bueno, yo creo que en realidad Más que requisitos Es ser tú misma Tener tu personalidad Bien definida Personalidad Yo creo que lo demás Ya viene solo, ¿no? Definida Definida ¿Peso? ¿Peso más o menos? Lo demás Lo demás viene solo Hay que ser saludable Exacto Comer saludable Hacer deporte Muy bien Muy bien Oye, ¿qué cosa? Entonces no estamos lejos De ser una Miss ¿No es cierto? Estamos cerquísimas Muy bien Sobre todo por lo de la comida saludable Sobre todo y los ejercicios Muy bien, Chanel ¿Has venido por tu revancha? ¿O no? Claro que sí He venido, estoy decidida A quedarme de programa Muy bien No dudo que tendrás Si llegas al programa Muchísimos seguidores Dino fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Rihanna Ah, sí, esa canción No la escucho De Please don't have the music Please don't have the music It's getting late I'm making my way over to my favorite place I gotta get my body moving Shake your stress away I wasn't looking for the body When I unlock my way My seven county day Yeah, oh no That you being me Looking like you do I make you say Oh, ain't here impossible Baby, I'm a Sarah Oh, it is incredible Every day I have to go Don't Did you know I just started I just came in a party When I was rocking Now we dance floor The hands are right away Just get the music played We're heading here Just an hour Chale I wanna take you away Let me scare you Rihanna Rihanna, please Other thing Do you have Umbrella Umbrella, yeah, okay How do you say I'm singing Dinos quién eres y canta Ay, por favor, nacos Dinos quién eres y canta Yo soy Rihanna Es nuestra canción Mari Carmela Canta Hamburguesas Dinos him Yeah Uh-huh, uh-huh Ja Uh-huh, uh-huh Good girl going back Uh-huh, uh-huh Take three Uh-huh, uh-huh Action Uh-huh, uh-huh Boom No clouds in my stones Let it ring With the hotのは And I'm gonna go down With the damn Jones When the clouds come we come We rock a fella With but, uh-huh, uh-huh And she rides a pillar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la verdad, como siempre, nos faltan los nervios, pero de todas maneras con mucha energía y con muchas ganas de cobrarme esta revancha. El año pasado he quedado entre los últimos 40 y, bueno, ahora he regresado para esta vez sí quedarme. ¡Caballero, bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¿Cómo está? Señorita Katia. ¡Hola! ¡Buenas noches, señorita Mari! ¡Hola! Señor Morán. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Luis Aguirre. ¡Luis Aguirre! ¡Sí! Luis Aguirre, cuéntanos un poquito de ti. No hay mucho que contar, pero... ¡Listo! ¡Gracias! ¿Cuántos años tienes? Tengo 58 años. ¿De verdad? Sí. ¿Y en 58 años no hay mucho para contar? Sí, porque... ¿Es tímido? Sí, canto en varias agrupaciones tropicales. ¡Ah, qué bueno! Sí. ¿Y con esa alegría canta? No, no, es por lo que... Por la forma como... No tengo nada que contar. No que... Estaba un poquito nervioso. O quiero ocultar, quiero ocultar algo. No quiere que la gente que lo vea por televisión sepa alguna cosa de usted. ¡Misterios! ¡Discreción! Lo digo porque todos mis amigos me dicen que vengan. Y yo por ellos... No puedo decir nombres, no puedo tampoco... No puede nada, entonces. Señor Luis, no parece que tuviera 58 años. Parece que tuviera mucho menos. Le agradezco, señorita. Le agradezco. Como yo, que parezco de 30 y algo y tengo 19. No, pero entonces eso sí sería al revés. Claro, pues, Katia. ¿Por qué? Porque tienes 30 y pareces 19. El señor tiene 58 y parece de 30. Ah. Luis Aguirre, ¿cuál es tu canción favorita de la cumbia? Yo canto antología de la cumbia peruana, pero me he preparado para hacer la canción de Sociedad Privada, de Lobo. No, vienes a imitar a Lobo. Y normalmente cuando cantas en tu agrupación... ¿Es una agrupación o cantas en diferentes agrupaciones? Diferentes agrupaciones. ¿Qué te dice el público? El público te dice, oye... Sí, 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 sí. Luis, te pareces a Lobo, anda. Me acepta, sí, señorita, me acepta. Quisiera decirle así como humildad. No, no puedo hacer mucha larga porque de repente... Tengo confianza en lo que voy a hacer. Eso es bueno. Entonces, con esa confianza que lo caracteriza, mi querido Luis, díganos quién es y cántenos. Yo soy el Lobo y la sociedad. ¡Pribana! ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos para el Diego María. ¡Con amor! ¡Oye, mami! ¡Qué sabroso! ¿Qué cosa? ¡El lomo! ¡Privada! ¡Sociedad! ¡Domingo Amigo 2008! ¡El lomo! ¡Introducciones eternas en Yo Soy! Llevo en mi pecho ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Llevo en mi corazón! ¡Al saber que fui engañado! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Pum! ¡Tarquillo! ¡Se le nota! ¡Pirre! ¡Para aquí! ¡Con amor! Me suceden dos cositas ¿Cuál? Una, que me gusta cómo cantas Muchas gracias, señora Dos, que siento que está tu energía Y no la del lobo Entonces te siento como que Un poco más eufórico que él Y no me permite encontrarle El 100% de la imitación Voy a preguntarle a mis compañeros ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, compañeros? Yo pienso que no Que no quede todo lo que he dicho No, que no es la imitación Voy a votar que no Son nervios Disculpame Ya ¡Ay, no, no! Yo voy a decir que sí Porque a mí me parece que sí está Pero no estás segura Solo que qué, María Solo que qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Old single ladies ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, es verdad lo que dice Mari Carmen Pero apoyo la decisión de Ricardo En esta oportunidad, Luis Señorita Katia ¿Sí? ¿Qué? Yo sé que son los nervios Y alguna cosita ¿Tú sabes que me gusta? Lo voy a mejorar Siempre que me da Es la confianza ¿Sabes que me gusta o no? Ahí ya le gusta La canción del rock La canción Pues claro, pues Luis A ver, lánzate Una chiquita a capela Habla bien Yo les voy a soplar lo que están hablando los jueces Están diciendo que no es el timbre de voz Que no les parece Júrame Y que así sigue intentando No lo va a lograr Pero Mari dice que sí Pero Ricardo y Katia dicen que no Júrame Júrame que vas a ensayar un poquito más Y vas a volver Te lo prometo Entonces mi decisión es que no por ahora Sí ¿Por qué? Pero me estás jurando que vas a volver Sí Es un juramento Y los juramentos entre amigos se cumplen Le agradezco bastante Gracias Luis Gracias Gracias señor Morán Gracias Suerte Suerte Júrame Me gusta esto azul Me siento como mi hábitat Me cae bien el azul Gracias a mi amigo Richie Manuel El vico cipurano Él trabaja con muchos artistas Él me propuso hacer un dueto chino y nacho Yo soy nacho Pero a mí me faltaba un chino Y así que te doy la oportunidad de conocer a Carlos Hace dos semanas que nos hemos conocido personalmente Los ensayos han sido muy estupendos Hubo mucha química Yo creo que ese dúo va a dar mucho que hablar Soy de Venezuela Y bueno desde pequeño he escuchado las canciones de Chino y Nacho En el momento en que Nacho me contactó por medio de Richie Yo dije wow esto es mentira No puede ser Sé que nunca ha habido ningún Chino y Nacho en la competencia Creo que este es el momento de poder difundir su música Ya que son mis paisanos Y bueno quisiera representar a Venezuela Hola que tal mi gente mi nombre es Carlos Manuel Díaz El mío Wilmer Jenke Y venimos a representar al dúo supremo chino Y Nacho Hola, hola, hola Hola que tal Hola Hola que tal Wow Dios mio A ver vamos por partes Bienvenido chicos Nos dicen sus nombres por favor Gracias Tu nombre Mi nombre es Wilmer Alexander Wilmer y tu Carlos Manuel Wilmer y Carlos Cuéntenos por favor que relación tienen ustedes Son amigos de hace cuanto tiempo Primo, familia del barrio, del instituto, del colegio ¿Cómo se conocen? Bueno, él es de Piura y yo soy venezolano Eh Pachao, porque tu estas diciendo Si, Pachao ¿Y como se conocen pues? Bueno Por medio de las redes sociales Nos hemos conocido por medio de whatsapp Redes sociales Ya, ya está bien, está bien Y porque lo suena lo musical y todo eso Claro, es correcto ¿Tú qué haces aparte y tú qué haces aparte para que si se hayan conectado? Bueno, yo soy, trabajo en orquestas Ajá Y soy mozo también, en un restaurante Ajá, en Piura Exactamente Muy bien, muy bien Wilmer ¿Y tú Carlos? Bueno, yo soy supervisor de un área de marketing y publicidad Ajá Pero de una empresa, de una empresa como tal ¿Y hace cuánto tiempo estás acá en Lima, en Perú? Eh, tengo tres meses Ah, recién llegadito estás ¿No conoces nada? Eh, algunas, algunas partes ¿Como cuáles? ¿Como tu casa? No, mentira ¡Uy! No, mentira ¡Te apuntó la placa! Dile algo Tranquilo, tranquilo Sí, pues Lo invité a tomar el té Sí, ya me había invitado ¿Qué más? ¿Qué otras partes conoces? Conozco el centro de Lima Toda la parte de San Isidro, San Andrés ¿Te gustaría conocer otras partes? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Por qué no? Muy bien ¿Estás soltero? Eh, claro, sí, estoy soltero ¿Cuántos años tienes? 26 Mmm, lo voy a, lo voy a tomar en cuenta 26 años Muy bien, güey A ver, ¿dónde nos vamos a ir, Carlos, estas vacaciones? Bueno, si quieres te llevo a Venezuela Cantaría ¿Qué me podrías hacer? No, digo, o sea, ¿qué podrías hacerme conocer en Isla Margaritas? ¿Cómo sabes qué es de la Isla Margarita? Porque te veo así, tú guapo Sí, en realidad la Isla Margarita es muy, muy bella Tenemos muchas playas Y bueno, te puedo dar a comer un rompecolchón ¡Oye! Es un cóctel, es un cóctel Es como... ¿Cómo qué, qué tiene el rompecolchón? Es como, ¿cómo le dicen? Es como el ceviche que sirven... Leche tigre, ¿eh? Ajá, ese es correcto Ah, sí, ese rompecolchón Por favor, ¿puedes hacer tu trabajo y ir directo? Y te activa, te activa Ah, ¿verdad? Que somos en casa Muy... No voy a... Ya Este... Muy bien Carlos San Wilmer ¿Y por qué no le preguntas al otro caballero también? Bien, ya le pregunté Es que en él te has demorado una hora Y en el otro caballero te has demorado menos Ya, 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 está bien Ya, quieres que... Ya, está bien Wilmer Haz tu trabajo Este... ¿Baila bien, Carlos? Exactamente Baila muy bien, muy bien baila, ¿eh? ¿Sí? Baila muy bien Ah, ya Y... ¿Cómo es? ¿Es este romántico o es este...? Súper romántico, súper romántico ¿Cuál es su Tinder? ¿Cuál es su Tinder? Eso tenía que estar preguntando Muy bien ¿Qué más? ¿Cómo, no sé, le gusta la chica sexys o...? Exactamente Canta al oído también, ¿eh? ¿Canta al oído? Exactamente Ah, ya, muy bien Algo más que quieras contarme Discúlpame, ¿tú cómo sabes que canta al oído? Porque él me ha dicho algunas cosas, ¿no? Los videos, los videos Oye, este fue... La quinta curado A ver, si tendrías que decir algo de Carlos ¿Qué sería Wilmer? Que es una gran persona, un compañero, ¿no? ¿Alguien puede preguntarle algo a Wilmer? Es que Wilmer... Ahora, Carlos, ¿qué dirías de Wilmer? Bueno, que el poco tiempo que lo llevo conociendo Es excelente persona Es un chico que se está proyectando cada día, cada día Y, bueno, tiene ambiciones Muchas ambiciones para poder surgir Muy bien, qué lindo Oye, qué bien te queda ese pantalón, Carlos Es que se me va a la vista Es como que... Muy bien ¿Cuánto cansas a todo esto? ¡Oye! Aunque además se le tengo unas zapatillas ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Perdón, perdón, perdón Vamos a ir a un corte comercial Vamos a calmar a esta señorita Y regresamos Mil disculpas por esto, por favor Con las dos Creo que con las dos, ¿eh? Pero bueno Con las dos Ahí está, mira Mírense lobo Claro Con B grande cuando es barato, también ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes? Para preparar Un pisco sauro ¡Nada! ¡Ay, Dios mío! Ya está A ver Limón Limón Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya es malo, malo Te entoteaste A ver, pisco, huevo, limón, azúcar, jarabe de goma Limón, pisco, jarabe de goma y huevo Ahí también aviso vacío, o sea, huevo Y azúcar Panela en polvo, azúcar Azúcar, esta jarabe de goma A ti te falta azúcar Gané yo Ya, por fin ganó una Mari Ricardo puso este algarrobín ¿Cuál es la capital? A ver, esto es importante Dame, dame, dame ¿Cuál es la capital? Un ratito, pues estoy borrando Pero la voz está arriba ¿Por qué miras a Sebastián? ¿Cuál es la capital de Bulgaria? Posible borrarlo, creo Ahí está Da la sensación de que hubiéramos cortado Nos hubiéramos soplado la respuesta Y lo hubiéramos puesto, ¿no? Pero no Pero no, sí Ya me aburré este juego Hay que jugar otro juego Sí, hay que jugar otro juego Ya regresamos Ya te tranquilizaste ¿Qué hace Adolfo sin zapatos? Mira, mira, qué vergüenza Me gusta, me gusta A veces los tacos le apretan No vamos a entrar en detalles ¿Qué tipo de pedazo es este? Dios No vamos a entrar Wilmer, Carlos Disculpen al pueblo de Yo Soy No te preocupes Lo que pasa es que queremos hacerlo sentir bien al participante Se siente rico Quisieran algo más Eso es lo primordial Es mejor que sean activos que pasivos Perdón, público ¿Cómo la conoce? ¿La conoce este chico? Vamos directo al grano ¿Dónde está nuestro señor productor? Por favor, mira Ha tenido que retirarse para tomar aire Porque esto ya se está saliendo de nuestras manos Contrólate, por favor No generes todo lo que estás generando Entre, por favor Muy bien Lo que ustedes están esperando en sus hogares Díganos, por favor Wilmer y Carlos ¿Quiénes son? Y cántenos Nosotros somos Chino y Nacho ¡Bien! Richie Peña Chino y Nacho Esta canción nació en pensamiento ¿Es así? Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Gracias Amor Oye, tú reconoces mí cuando lo oyes Lo que siento por ti Es el nombre de pasión Tú me has hecho sentir Y mi corazón Tanto amor Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí ¡Yo digo que sí! Yo nací Que morir Esta tarde Vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Y empeoró Y empeoró Y a mí me pareció que mejoró Así que yo voy a decir que sí Gracias Pero no sé qué van a decir mis compañeros Pero yo necesito Y me voy a acordar Si nos vemos en la siguiente etapa Que vean bien a los personajes que están imitando Practiquen Necesitamos conexión Baile Y afinación Vamos a ver qué les dicen mis compañeros O sea, todo Un poquito más de todo Ay, no seas malo Pero es que si ella les dice Necesitan esto, 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 esto Para que mejoren Para mejorar Yo también Yo creo que están un poco nerviosos Sobre todo carlonchito de baño La ha llevado muy bien Pero están un poco nerviosos los dos Recordemos que Chino y Nacho son muy sexys Muy sensuales Sé que hay que mejorar eso Yo también voy a decir que sí Muchas gracias Tienen dos sís Así que mi voto no importa Yo iba a decir que no Daniel, sí importa en realidad Porque su no Obviamente no va a ser que nosotros Vayamos más allá Mejoremos un poco más cada día Ah, entonces hay que decirles que no pues Hay que decirles que no Para que me sigan mejorando Bienvenidos a la siguiente ronda Muchas gracias Tengo algo que decir ¿Qué? Cuando a mí me llamaron para este programa Me dijeron que iba a ser un programa serio Que todo Y todo era como que muy formal Todo era perfecto No sé qué es lo que está pasando Así que Yo no puedo seguir así Me voy a retirar en este momento ¡Qué! ¡Mari, tú quédate! ¡Que se vaya la otra! Por favor, no ¿Al lío? ¿Aló? ¡Nadie la puede! ¡Era una broma! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Enobórenos! Sí, acaba de firmar con Susana Humbert Ya, ahora sí, está todo arreglado ¡Adelante! Te voy a llevar un tour ahí por San Juan de Llebregancho ¿Te gustaría? ¡Encantadísimo! ¡Muy bien! ¡Metida! Hola, ¿cómo estás? Dino fuerte, ¿quién eres? Y canta Hola, querido público Muy buenas tardes Jurado, tienes que salvar, ¿verdad? Jurado Adelante, por favor Si pueden, por favor, compañeros del jurado Apagar sus celulares con músicas y cosas Buenas noches, señorita Hay una marquita Por favor, ¿te puedes poner en la marquita? Gracias Del 1 al 10, ¿cuánto te pareces al personaje que has venido a imitar? Siete Seis En total, en voz y físicamente Cinco Cuatro No conozco a Leonardo Fabio Voy a, prometo a la gente de Dios hoy Voy a poner en mi caseta Y Leonardo Fabio me voy a culturizar para poder estar delante de esta pantalla Yo soy rubia y crespa, pero cuando me lasearon el cabello cada primera vez Como nosotras Este es bonito, rejuvenece más Escuela de canto, Ricardo, cuesta un precio Pero si audicionas con él, te cuesta 20 veces más Vamos a darle al público 15 segundos más para que traten de entender el chiste de Carloncho ¿Qué pasé? ¿Qué pasé? ¿Qué pasé? Puse un huevo Es verdad Se lo puso Disculpen a Katia Palma que se encuentra hablando por teléfono Está pidiendo pizza para todos Así es ¿Cuál es su nombre, caballero? Isaac Ricardo Isaac, como Isaac Newton ¿Quién fue Isaac Newton, por favor? Cuéntanos un poco que todo el Perú te está escuchando Mientras que están trabajando, le cantas Bueno, yo canto y si me escucha, me escucha, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Sí, se parece ¿Qué te pareces? Pero físicamente, desde el final 10, soy un 2, 3 Yo soy No, 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 no